¡Vamos con él! ¡Vamos con él! El jugador rojo está bloqueando y esquivando todos los ataques del jugador celta. El luchador celta bloquea el luchador celta con el hacha. Se prepara nuevamente para lanzar un golpe. Lo busca, lo espera. Se mueven, se observan. Juego de piernas. Ninguno encuentra huecos. Para mí la defensa de su contrincante. Ambos jugadores presentan una guardia muy cerrada. ¿Tú qué opinas, Bander? Opino que nuestro jugador del exilio, el fruto, el bárbaro, está utilizando... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!